Yo soy J.H. y este es el Suzuki Ignis 2018, un vehículo que se autodenomina Nano SUV. Su diseño no va a pasar desapercibido y una vez que lo manejes posiblemente te encante. En medio de esta sinfonía de pajaritos vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. El Suzuki Ignis nació en 1999 y en el 2001 se vendió en Japón bajo la marca Chevrolet con el nombre de Cruze. Posteriormente Subaru toma la estafeta y lo vende con el nombre G3X Justy. De manera paralela en ese tiempo Suzuki le cede los derechos a Holden para comercializarlo en Oceanía, de tal manera que también allá se llamó Holden Cruze. En su historia ha equipado motores de 1.3 y 1.5 a gasolina, pero también ha tenido 1.3 diésel que fue proveído por Fiat en algún momento. Algo a hacer notar es que el Ignis ha ganado campeonatos respaldados por la FIA, ya que en el 2004 el sueco Pergunard Andersson fue campeón del Mundial de Rallys en la categoría Junior a bordo de un Suzuki Ignis con tracción integral. Y aunque es un subcompacto se quiere subir al tren de las SUV. Ustedes tal vez me digan, oye, es que este vehículo no es un SUV. En efecto no es un SUV, es un vehículo subcompacto con buena altura al nivel del piso, buena altura para la cabeza y que inclusive en este momento traigo a una Audi Q5 adelante y casi estoy al mismo nivel. Y fíjense, ahorita a un lado del march y estoy arriba del march. Entonces lo que se busca es esto, tener una buena perspectiva del camino que te haga sentir seguro, que sepas que no vas a batallar con baches o con topes o con pasos peatonales en la ciudad y que tienes esto. Una excelente respuesta, inclusive en trayectos cortos. Entonces te la vas a pasar bien. Si de repente te tienes que meter, oye, es que es un estilo de manejo agresivo. Pues sí, pero hay veces que en la ciudad, sobre todo en ciudades con mucho tráfico, te vas a tener que meter así de repente a la mala, como ahorita con este caballero y por aquí otro, otro tanto. Entonces no tienes de otra y lo que necesitas es un vehículo que te responda y este, pese a que es un vehículo pequeño, te va a responder en todas las circunstancias porque es lo que estoy viendo. Entonces, no se trata de manejar como loco, por supuesto, pero hay ocasiones en las que te tienes que aventar y tienes que tener un auto que te responda, pero que a su vez sea pequeñito y este vehículo cumple con las dos condiciones. Es por eso que es una buena compra para ser tu auto de ciudad. Y bueno, también hay que ser amables. Ahora vamos a nuestra prueba de aceleración. Traemos una caja CVT, ya tenemos la posición en drive y es que esta versión es la GLX, el motor es 1.2, que ahorita lo vamos a conocer y el cero del cien lo hicimos exactamente en 11.1 segundos. La aceleración patrocinada por esta caja CVT es absolutamente lineal, tanto que llega un momento en el que estás dudando si algo no cambiaste, algo no hiciste. Hay que acostumbrarse al timing de este conjunto mecánico, pero también hay que acostumbrarse al sonido que emana de esta caja CVT. El primer cambio, cambio entre comillas, lo hizo a los 60 kilómetros por hora con 5.000 revoluciones, el segundo ya en 100 kilómetros por hora y a las 6.000 revoluciones. Y te permite seguir acelerando sin acusar sufrimiento para mover estos 885 kilos que pesa esta unidad hasta los 140 kilómetros por hora. Y ustedes tal vez me puedan decir, oye, pero estás solo, vas ligero, estás al nivel del mar. Pero, por ejemplo, en este momento tenemos la oportunidad de ponerlo al tú por tú con un vehículo de similares prestaciones que es este Ford K que tenemos justo adelante y que también está tratando de llegar rápido a su destino y vamos a ver qué tan rápido podemos nosotros recuperarnos. Y bueno, ya vieron aquí, ya llevamos 140 kilómetros por hora, dejamos atrás a un Ford K. La primera prueba la pasó perfectamente bien. Algo que específicamente me preguntaron del Ignis es que si por su bajo peso, pero altura considerable, podría llegar a sentirse nervioso en la carretera. Así que para responder a esta pregunta, ahora estoy haciendo esta prueba. Va 140 kilómetros por hora y estoy rebasando a un trailer de doble remolque y en ningún momento el vehículo se siente nervioso ni se siente tampoco el golpe de viento. Y ahora sí con ustedes, el motor que mueve a este Ignis 2018 es de 4 cilindros. 1.2, 82 caballos a las 6.000 revoluciones, 89 libras-pie a las 4.000. Es de 16 válvulas, BBT, es decir, de tiempo variable. Existen dos versiones, la GL que viene solamente con transmisión manual y la GL-X que es esta que tenemos aquí, que viene o con transmisión manual o esta que están viendo que es la transmisión CVT. El rendimiento de este vehículo, de acuerdo a la marca, debe estar en 21.8 kilómetros por litro. Sin embargo, me parece algo aventurado. Yo le calculo, de acuerdo a nuestras pruebas, unos 16 kilómetros por litro, rendimiento combinado. Vean el tamaño de la batería, es muy pequeña, como la están trayendo muchos de los vehículos de esta nueva generación. Ahora regresando con el tema de la gasolina, el tanque tiene una capacidad de 32 litros apenas, pero suficientes para recorrer unos 500 kilómetros. Algunos de los principales competidores de este Suzuki Ignis son el Chevrolet Beat Active y el Fiat Mobi. Sin embargo, yo creo que el Ignis está un pasito adelante en cuestión de manejo, aunque también hay que reconocer que de los tres es el menos económico. ¿Qué le cambiaría en cuestión de mecánica? Principalmente una dirección que sea un poquito más firme, aunque es un hecho que todos los vehículos ya subcompactos con direcciones electrónicas o eléctricamente asistidas tienen esta sensación de ser un poco falsas. Pero pues por otro lado, puedes dar vuelta inclusive con un dedo. Aquí tenemos unos conos que yo pensé que la policía nos los estaba poniendo para que hagamos el slalom, pero no, cerraron la calle. Vamos a divertirnos un poco más. Al ser un vehículo tan cortito te permite hacer giros en un espacio muy pequeño. Esto es uno de los puntos a favor que tiene este vehículo. Y eso que escuchan azotándose es parte de mi equipo de filmación. Vean eso, prácticamente estoy dando vueltas sobre mi propio eje. Y si crees que va a perder estabilidad por la velocidad, créanme que no. Súper fácil de manejar, eso es un punto a favor. Ahora sí vamos a hablar del diseño exterior del Suzuki Ignis y es que en algunas partes lo puedes amar y en otras no tanto. El frontal parece un antifaz con dos conjuntos ópticos muy bien logrados. Tres cuartas partes del conjunto van bordeadas por esta línea de luz LED que le hace ver muy bien, sobre todo de noche, lamentablemente no lo pude grabar de noche, pero bueno, aquí lo tienen. La versión GLX utiliza cromo, pero solamente en el bisel del antifaz y en los biseles de los neblineros inferiores. Algo muy particular del Suzuki Ignis son las diferentes combinaciones de colores que puedes elegir. Y es que tienen desde tonos rojo con negro, que es el fénix, un color tipo menta. Y este, por ejemplo, es el color blanco, pero lo puedes equipar con algunos stickers y embellecedores, tanto exteriores como interiores. En este caso, por ejemplo, le pusieron estas calcomanías en color rojo, que no me gustan tanto porque hay unos taxis aquí en Mérida que se ven exactamente igual. En cuanto a rines, ruedas y suspensión, tenemos en esta versión rines de 16 pulgadas de aluminio en color negro y también acá se le pueden poner esos stickers que te indican que el coche, para que no se te olvide, es un Ignis. La suspensión es tipo McPherson, como no puede ser de otra manera, y que de hecho está muy bien balanceada. Ya vimos que aún en giros a alta velocidad, a una velocidad más arriba del promedio, se comporta muy, pero muy bien. Y los neumáticos son Bridgestone Copla, 170 y 560. Siguiendo con los detalles, en el exterior tenemos espejos retrovisores abatibles, algún par de luces de aviso de giro, un embellecedor que simula hacer una toma de aire en los costados del cofre, y hasta este punto todo va bien. Pero avanzando hacia la parte posterior, encontramos primero este carenado, y es a partir de este punto que se empiezan a dividir las opiniones. Y si bien algunos trazos podrían considerarse tal vez innecesarios, la realidad es que le dan ese toque particular y característico a este vehículo, sobre todo con el uso de los stickers o embellecedores en color contrastante. Dos propuestas llamativas son, una que la defensa trasera está prácticamente engullida, tragada, por el resto de la carrocería, y además está hacia adentro. Y la segunda, es que las llantas traseras sobresalen de los costados y están adornadas por estos guardafangos ensanchados. Y si, de repente podría aparecer la versión japonesa del Smart 4-4. En cuanto al sistema de frenado adelante, son de disco atrás, son de tambor, ABS en las cuatro ruedas, por supuesto, y distribución electrónica de frenado. Ahora sí, vamos a verle el calzón. Si no saben por qué le digo calzón a la suspensión trasera, hay que ver mis videos anteriores. Y bueno, equipa un sistema clásico de eje rígido con brazos tirados y resortes helicoidales, que por su tamaño y peso es justamente lo adecuado. Dos adicionales que vamos a encontrar en este vehículo son, por un lado, su cámara de reversa, que tiene muy buena resolución, y dos barras portaequipaje funcionales. Ahora sí, vamos a conocerlo por dentro. En cuanto abres la puerta, notarás que tiene un interior casi artístico, combinaciones de colores, como esta, que captarán tu atención sí o sí. El espacio visual del tablero está dominado por una pantalla de 7 pulgadas. Y si tienes un ojo clínico, notarás que no está centrada. Un punto que me encantó es esta sidera, el color que están utilizando, las combinaciones, está muy padre. Algo que no me gustó es que se vean los tornillos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso, Suzuki? No quiero tornillos a la vista, porque le echan a perder un excelente diseño. Todo lo estás haciendo perfecto y pum, me pones aquí un tornillo, acá tienes otro. Y bueno, como que allá echas a perder un poco la buena vibra del auto. Pero bueno, simplemente eso, ojalá que para el siguiente modelo, reconsideren. Oye, con una tapita por allá y lo vas a dejar perfecto. De resto, los controles en la puerta, bien a la mano, cómodos, es totalmente eléctrico, incluyendo los espejos retrovisores laterales. Tenemos espacio suficiente para poner chucherías, aquí para poner los papeles del vehículo. Me gusta mucho que tenga la doble bahía, no sé por qué, pero me gusta. Aquí hay como que un espacio donde iría algo que no sé qué es. Aquí otros pequeños espacios, muy pequeños, como para poner plumas nada más. Y diferentes estilos y combinaciones de diseño, que dicho sea de paso se ve bien. Acá tenemos un, igual que acá tenemos un tipo de acabado fibra de carbono, que le hace ver bien. Bien, solamente tenemos dos bolsas de aire, dos bolsas de aire que de alguna manera son suficientes. Hay por allá gente que dice, oye, es que solamente con dos bolsas es poco. Pero les recuerdo que no solamente las bolsas de aire son importantes, sino también lo es la construcción y los materiales utilizados para el vehículo. Yo prefiero tener acero de alta resistencia que un par de bolsas de aire más. Así que importa mucho la construcción del vehículo. No solamente se fijen en considerar el número de bolsas de aire de un auto. Tenemos dos tapitas, una para conexión de 12 voltios, otra para auxiliar y USB. Esto me encantó, esta parte definitivamente me encantó. Tienes los controles del aire acondicionado. Aquí se van subiendo, se va bajando. Ahorita tengo el aire acondicionado automático y va a empezar a hacer el ruidazo porque sale muy fuerte. Así que vamos a bajarle. Y simplemente es así, tan suavecito como esto. Y aquí le vas subiendo o bajando a la temperatura. Me gustó mucho. Espero que sea un diseño que aguante. Y me gusta porque parece de esas bocinas, boce, que están tan de moda ahorita. Me gusta, definitivamente se me hace muy atractivo el diseño. La pantalla definitivamente también. Aquí en la parte superior vas a encontrar una ranura para meter tarjetas SD. Más adelante vamos a conocer la pantalla de detalle. Ahora, es así como arranca, como despierta este bebé. Aquí en la parte de la pantalla vas a tener la SD Suzuki. La pantalla básicamente siempre va a estar encendida. Por ejemplo, si ya tienes tu teléfono aquí vinculado, vas a tener la opción de llamada. Si no lo tuvieras simplemente es dándole agregar dispositivo y buscar. Ahora, de este lado, en los botones vas a poder accesar al manos libres en caso de que te contesten. No quiero. Bueno, me sentimos. No hay ningún teléfono conectado. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Bueno, tenemos estos tres botones aquí para contestar en manos libres. Aquí para el control de la música. Que yo no la pensaba poner ahorita, pero esa definitivamente me gusta. Y estamos escuchando. Bueno, ya la calidad del audio es buena. Simplemente es buena. Un subwoofer le quedaría de lujo a este vehículo. Pero suena bastante bien. Ya lo pudimos escuchar. Y es que estoy grabando aquí con la GoPro. Que no se caracteriza por agarrar muy buen sonido. En el volante tenemos también los controles de velocidad crucero. Sí, lo equipa de hecho. Y son poco los autos subcompactos que tienen esto. La información principal del vehículo la vamos a tener en esta pequeña pantalla. Que ya habíamos visto a su momento. Información como el consumo instantáneo. La temperatura hace un calor infernal. La hora, la autonomía y el rendimiento. De este lado, el tacómetro bastante pequeñito. Y este, el velocímetro con una luz superior en color azul. Que recordemos el Swift que estuvimos probando. El Booster Jet la trae igual, pero en color rojo. Y pues nada, bastante bien. Aquí vamos a tener los limpiadores. Y el control de las luces que ahorita vamos a conocer. Acá tenemos otros botones para información. Que de hecho, este botón funciona igual a este. Aquí no estoy muy seguro porque tenemos dos. Y el brillo de la pantalla. Me costó un poco de trabajo encontrar la palanca para abrir el cofre. Y es que está medio escondida. No tiene ningún señalamiento. Ni tampoco ningún sticker. Así que ya saben, si quieren que se abra, simplemente jalen por aquí. En la parte alta de la consola tenemos espacio suficiente para poner teléfonos y gadgets. Y es importante porque recordemos que el software utilizado en el multimedia es Android Auto y Apple CarPlay. Así que nos podremos conectar por medio del USB. Y les tenía preparada una sorpresa. El Ignis GLX trae modo Sport. Y lo admirable no es que lo traiga. Un motor de 82 caballos no. Lo admirable es que sí funciona como pudieron ver en mi prueba. Por otro lado, lo que no tiene es una consola central con reposabrazos. En cuestión de textiles y asientos, son cómodos, prácticos. Estos básicamente son los mismos del Suzuki Swift. De hecho, notarán que hay algunas cosas que comparte con el Swift. En la visera vamos a tener espejo de vanidad para el copiloto. Y si se dan cuenta, hay diferentes tipos de letra en los avisos de advertencia. Esto porque recuerden, es un auto global. El clúster de luces es práctico y sencillo. También se comparte con el Swift. Y aquí tenemos otro espejo de vanidad, en este caso, para el piloto. Y ahora sí, la frase que tanto nos gusta escuchar en fin de semana. Vamos al asiento trasero. Ya estoy en las plazas traseras de este Ignis 2018. Y créanme que está súper, pero súper bien. Hay mucho espacio para la cabeza. De hecho, me gustó que los reposacabezas son totalmente ajustables en altura. Eso me parece buen punto. Y además, chequen qué tanto espacio. Fíjense, aquí estoy. Ahí estaba yo medio acostado, pero aquí estoy bien. Bien sentadito como soldado. Y pues hay suficiente espacio para la cabeza, aún aquí con la gorra. También para las rodillas. Es, curiosamente, mucho más grande por dentro de lo que parece por fuera. Y es que apenas mide 3.67, 3.68 metros de largo. Pero cada centímetro está súper bien aprovechado en este vehículo. Mucho espacio, ideal para cuatro adultos sin ningún problema. Inclusive, si son altos, no van a tener problema. Y este es el concepto que quiere dejar Suzuki al mencionarse, auto mencionarse como un nano SUV. Sí es un vehículo pequeño por fuera, pero créanme que por dentro te va a sorprender. Es verdad que aquí en las puertas no hay tanto acabado. Está bastante liso. Inclusive, sí hay algunos, tal vez, movimientos de más en los plásticos. Los cristales son, de alguna manera, pequeños. Pero, pues, bajan por completo. Eso está bien. Y además, bueno, pues, vas a tener esta ventanita aquí en la parte superior. No tienes esa sensación de estar encerrado por completo en la parte trasera. Sí, los cristales, de alguna manera, son pequeños. Pero la posición, al estar un poco más alto, te deja ver muy bien el camino y la parte frontal del vehículo. Así que te la vas a pasar seguramente muy bien, aún siendo pasajero de este Ignis 2018. La llave, si bien es sencilla, tiene dos botones con los que vas a poder abrir y cerrar el vehículo de manera remota. Y es justamente lo que vamos a utilizar para quitarle el seguro de la cajuela y veamos qué es lo que tiene. Lo que tiene son 260 litros de espacio, que son suficientes para unas cuatro maletas de cabina. De hecho, me parece inclusive mayor que, por ejemplo, el March o inclusive también que el Bit, que el Bit tiene muy poquito espacio. Pero aquí sí va bastante bien, pero puedes tener mucho más, hasta 1100 litros, simplemente quitando la tapa posterior y retirando, bajando los asientos que son abatibles, por supuesto. Así que con esto tendrías mucho más espacio. De hecho, sacar la tapa es bastante fácil. Puedes hacerlo con una sola mano y puedes tener todo este espacio suficiente para cajas, ropa, etc. Así que en ese aspecto cumple bien y debajo de la alfombra encontrarás la llanta de refacción que es tipo Donita. Esta fue mi prueba a fondo del Suzuki Ignis 2018. Sin lugar a dudas, un gran vehículo, muy espacioso por dentro. De hecho, es mucho más grande por dentro que por fuera. Así que les va a gustar. Si quieren conocer más acerca de este vehículo y si lo quieren manejar, vayan a su agencia Suzuki más cercana. Si están aquí en la ciudad de Mérida, escríbanme por Facebook y yo personalmente les voy a agendar su prueba de manejo. Saludos a toda Latinoamérica y muy especialmente a Chile porque por allá un hermano chileno me estuvo diciendo que nunca los saludo y casi casi me mandó al diablo. Así que saludos a Chile, muchas gracias por vernos. Compartan este video para que cada vez haya más hermanos chilenos dentro de nuestra comunidad. Gracias por haber visto el video y recuerden, nos vemos en el siguiente JHTarmac.